Homesick Baby Shano, tu no quieres seguir Baby Shano, yo no quiero de ti Mari fumo, cuando pienso en ti Y te gusto, cuando te hago venir Soy un demonio, soy un demonio Vos sos mi diablo, los dos hicimos polvo Tú sabías que me encantaba la rola Un par de minutos después movía la cola Baby Shano, tu no quieres seguir Baby Shano, yo no quiero de ti Mari fumo, cuando pienso en ti Y te gusto, cuando te hago venir Cuando te dejas, yo soy el que está Y te quejas cuando lo metas Yo sé que no quiero otro mami y nana Pero a veces tú no me dejas en qué pensar No sé si está bien o está mal Mami que por vos a cualquiera voy a reventar A veces en el barrio le hacen ratata De la de tu novio mami que soy un sicario Yo sé que te gusta cuando yo te parto el diario A mi no me gusta baby ser tu marido A mi me gusta tener tu toto y partirlo Baby Shano, tu no quieres seguir Baby Shano, yo no quiero de ti Mari fumo, cuando pienso en ti Y te gusto, cuando te hago venir Tú te vienes y nunca te vas en ti Yo siempre voy a pensar Pa' pasarla bien yo voy a fumar Pa' olvidarme de ti me voy a empatillar Baby fumamos, bebíamos, tomábamos Un par de gil hablan de más, pero no, no, no Ellos querían evitar, pero yo no, no Ellos querían atacar, pero no le dio No sé qué fue lo que me vio Será porque me hiciste medio Por eso estoy en modo avión Porque tiene una maldición Baby Shano, tu no quieres seguir Baby Shano, yo no quiero de ti Mari fumo, cuando pienso en ti Y te gusto, cuando te hago venir Ellos quieren tener fe, a ellos no les sale bien Yo soy el graffiti game, game Ellos quieren tener fe, a ellos no les sale bien Yo soy el graffiti game, game Te pones bien loquita, te gustan todas mis tintas Yo sé que como yo no hay que fumemos, que hacen Hawaí Baby Shano, tu no quieres seguir Baby Shano, yo no quiero de ti Mari fumo, cuando pienso en ti Y te gusto, cuando te hago venir Homestead Homestead Gracias por ver el video.